Ayer lunes tuvo lugar en el Culturgune de Tafayés la presentación de la undécima edición de la Tubala Braswick. Como novedad, Olite será sede también este año. Íñigo Remírez, fundador y director artístico del festival Tubala Braswick, presentó el festival que se llevará a cabo en el Culturgune de Tafaya, casi en su totalidad, y explicó los diferentes módulos, actos y conciertos que ofrecerá el festival. Un amplio repertorio de diferentes estilos musicales para todos los gustos y edades. Bien sabéis, el festival está estructurado en cinco módulos, y bueno, que los que son, los cito, los conciertos, las masterclass, el módulo juvenil, denominado Tubala Kids, encuentros y exposiciones. Entonces voy a dar paso, voy a comenzar la... Sí, perdón. Voy a ir desglosando un poco todos estos contenidos. Comenzaremos por el módulo de conciertos, que como siempre comento, es el que vertebra la programación, puesto que la actividad concertística de cada uno de los artistas que... La rueda de prensa la siguió Marta Gómez, concejala de Cultura de Tafaya. Desde el Ayuntamiento nos gustaría agradecer a la organización, al festival, que además de traer a Tafaya artistas de gran nivel y proyección internacional, no se olvide de ese tejido musical tafayés, como son la Banda de Música y la Escuela de Música de Tafaya. Estoy segura que para nuestros vecinos supone un gran placer, además de un importante estímulo, tocar en este festival único en Nafarroa. En cuanto al público, este festival alimenta el gusto por la música y acerca cultura de calidad a Tafaya. De esta manera, nuestra ciudad se convierte durante unos días en un punto de encuentro para todos los amantes de la música, y en especial del bento metal. El festival arranca este jueves con Two Step from Brass, un concierto de música épica de películas y videojuegos, y continuará el 1 de diciembre con la Banda La Tafayesa, que compartirá escenario con Víctor de Andrés y Unai Eseberri, metales solistas de la Banda de Victoria Gasteiz y la Pamplonesa. El sábado 2 estará protagonizado por Gabor Tarkovi, solista de la Filarmónica de Berlín durante 15 años, y profesor de la Universidad de las Bellas Artes de Berlín. Interpretará un recital junto con el resto del profesorado del festival y alumnado del Conservatorio Superior de Navarra. Y esa misma tarde tocará un concierto de música barroca en la Iglesia de Santa María de Olite a las 8 de la tarde, junto al organista Arcaich Mendoza. Cuando Íñigo me puso la posibilidad de traer un concierto de ese nivel a Olite, pues yo como ciudadano normal enseguida accedí, porque me gusta mucho la música, pero también como formar parte del ayuntamiento, que es un ayuntamiento que siempre también apuesta mucho por la cultura, su forma música, teatro, danza. Entonces, yo sé que ahí ha habido una compenetración y no ha habido ningún problema. Y creo que vamos a disfrutar de un gran concierto. En cuanto a la ciudadanía de Olite, pues también es una ciudadanía que, por su tradición, estamos acostumbrados a vivir la cultura en muchos de sus ámbitos. En la mesa también participaron Eduardo González y Nuria González, directivos de Cuchabán, que patrocinaron el festival. Las entradas y toda la información del festival pueden conseguirse a través de la página web oficial tubalabrasweek.com. Para el concierto de Olite, la compra la puedes hacer a través del ayuntamiento de la localidad de 8 y media a 1 o en el número de teléfono 948-7401-75. También está la opción de comprar en la Casa de Cultura de Olite de 4 a 8 de la tarde o en el 948-7407-72.